Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal. Espero que ustedes se encuentren muy bien. Yo, por mi parte, debo decir que no tanto. La verdad es que sí estoy un poco desilusionada y un poco triste por todo lo que está sucediendo en Colombia. Y siento que de una u otra manera pues tengo una responsabilidad como colombiana que soy y como colombiana viviendo en otro país. Como ustedes saben, yo vivo en Estados Unidos, pero viví en Colombia durante 20 años. Entonces, créanme que tuve la plena seguridad de ver cómo funcionan las cosas en mi país. Entonces, pues quisiera como contarles un poquito acerca de lo que está sucediendo. Yo no soy experta en política y no me quiero meter en temas de política. Simplemente quisiera con mi pequeña voz que tengo por medio de este canal contarles un poquito de la situación que estamos viviendo, ya que muchísimos de ustedes me han preguntado por mi Instagram qué es lo que está sucediendo. Cuéntanos qué es lo que pasa. Inclusive también he visto muchísimos de ustedes dándonos el apoyo, lo cual de verdad agradezco al mundo entero, en general a los países que están mostrando su apoyo, pero sobre todo a México, que nos han dicho formalmente que están con nosotros en nuestro dolor, en nuestra lucha como patria. Entonces, pues muchísimas gracias por eso de antemano. Pero como les contaba, pues aquí la cuestión es que ustedes me preguntan qué es lo que sucede. Déjenme contarles que esto que está sucediendo en Colombia no es algo reciente. De hecho, esto es una problemática que viene ya desde hace muchísimos años, pero que digamos que empezó a tomar más fuerza. Inclusive esto viene desde el paro en el año 2019, que tuvo que parar por toda la cuestión de la pandemia y que ahorita pues con este nuevo tema como que se realza nuevamente los ánimos de las personas que en Colombia obviamente no estamos felices, no estamos ni siquiera teniendo las cuestiones dignas para tener una vida en Colombia y es así como las personas deciden levantar su voz y decir, bueno, esperen un momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este instante? Pues Colombia, como todos los países, están pasando por una pandemia, razón por la cual el paro del 2019, insisto, quedó como en pausa. Pero pues así como todo el mundo ha sufrido la pandemia, obviamente han muerto muchísimas personas, el sector de la salud pues hasta colapsado como en todos lados, ni hablemos de que no hay trabajo, ¿no? Y de que ahorita pues ya ni siquiera hay lo básico para poderse sostener día a día, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, pues nos estamos muriendo literalmente por una pandemia y en este momento pues el gobierno viene a implantar otras cosas o en este caso la reforma tributaria, ¿no? Que lo que realmente establece es que los colombianos de clase media y baja paguen más impuestos para poderle, digamos, ayudar al gobierno a pagar la deuda que inclusive acabamos de adquirir por el tema de la pandemia. Y el tema no solamente de la reforma, porque pues la reforma inclusive ya la retiraron y se están llegando a unas discusiones, ¿verdad? Esa es la idea, que seamos escuchados, pero es más allá del tema de la reforma tributaria en este momento, que como les cuento, era esta reforma para hacer que las personas pagaran más impuestos en sus... en las cosas básicas que adquieren en el día a día, ¿verdad? En los servicios públicos, en los otros sectores de Colombia como el sector del cine, donde pues obviamente nunca se iba apoyado pero ahora menos, donde los productos de la canasta familiar se ven afectados por el valor de la gasolina, los productos de la mesa, los que uno se come todos los días, el huevo, el pan, en fin, todo este tipo de cosas pues les querían subir los impuestos para poder pagar todo lo que ellos necesitaban pagar. Aquí el tema es, bueno, ¿y por qué el colombiano de abajo, no? Porque nunca les exigimos un poquito más a los que realmente sí tienen el dinero y la comodidad, y no al pueblo pues que viene sufriendo de muertes y muchísimas cosas por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces estamos en un momento difícil, y todos ustedes lo saben, y tras el hecho llega esto a ser como la última gota que rebosa la copa, y donde decimos, inclusive con pandemia e inclusive con virus, la gente ahorita tiene mucho más miedo de un gobierno corrupto que del mismo virus, por eso decide salir, y de salir, pues decide salir a mostrar su inconformidad de manera pacífica, porque yo con este vídeo no quiero ni hablar, ni meterme en temas de política, ni muchísimo menos fomentar la violencia, ni el movimiento de la gente y la masa, no, 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 todo lo contrario. Hago este vídeo para promover el amor, para promover la paz, para promover únicamente cosas positivas que nos sirvan a todos, porque las guerras, las guerras solamente afectan a la gente del pueblo, a la gente que está allá abajo, los que se peleen entre ellos mismos, porque aquí la vida de todos vale por igual, la vida del policía, la vida de la persona que está en el ESMAD, la vida del protestante, la vida del colombiano guerrero que lucha día a día, aquí la vida de todos es importante, pero nosotros necesitamos tener garantías que nos muestren que estamos siendo escuchados, que nuestras necesidades están siendo escuchadas, pero inclusive estamos viendo, pues ahorita por las redes sociales, todo lo que está sucediendo y cómo se empiezan a difundir los vídeos, con los cuales ya inclusive han empezado a bloquear, ¿verdad? Si de hecho bloquean este vídeo no se me haría raro, con lo cual vuelvo y digo, estoy aquí en una posición completamente neutral y de paz, nada mejor que la paz y el amor, es lo único que necesitamos, ya la historia nos ha demostrado que la guerra no queda nada bueno, pero también es muy frustrante ver que venimos de un proceso de tantos años en la misma corrupción, en las mismas circunstancias y ahorita ni siquiera contamos con las garantías mínimas de poder protestar en paz con el arte, con la música, porque los pelados que salen a las marchas, la gente joven que es el futuro, las generaciones futuras, muchos de ellos lo hacen de forma pacífica, obviamente que habrán otros grupos de personas que, pues digamos, distorsionan toda esta información, claro, no hay que ser ajeno a esa realidad, pero el colombiano promedio que está en la marcha, que está luchando desde abajo por tener siquiera lo básico, les puedo asegurar que son personas de bien. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de luchar, de salir así a luchar, a protestar, a decirle a mi gobierno que no estaba de acuerdo en cómo estaban haciendo las cosas. Yo vengo de abajo, ustedes me pueden ver aquí muy peinadita, bonita, sonriente, pero la vida no ha sido fácil para nadie y yo me incluyo en una de ellas. Yo vengo del campo, yo nací en el campo, yo soy santandereana, inclusive mi papá fue víctima de la violencia en Colombia, a él lo mataron cuando yo era bebé, desde ahí partamos, mi mamá decide irse conmigo, muy joven y madre soltera, a la ciudad a darme educación. Obviamente solas, pues digamos que ahí uno empieza a ver las diferencias, ¿no?, de que no es tan sencillo una persona que lo ha tenido todo en todas las condiciones, por eso es que a estas personas les cuesta tanto comprender la lucha del que está abajo, porque ellos viven en una burbuja, ¿no?, ellos no entienden cuáles son las necesidades del colombiano diarias. Yo lo viví realmente desde el centro, desde ahí, los que me conocen, mis amigos, mi familia conocen mi historia y yo no estoy aquí dándome las de víctima, no, yo simplemente estoy mostrando el ejemplo de una colombiana normal, común y corriente, que ha venido de un proceso de lucha y que todavía estoy en ese proceso, porque todos luchamos cada día por ser una mejor persona, pero que tenemos que buscar oportunidades en otros países, porque nuestro país, pues, no nos brinda las oportunidades, ¿no? Entonces, yo estudié en la universidad pública, yo vengo de la universidad pública de Colombia. ¿Por qué? Porque no tenía los recursos para estudiar. Sí, Colombia me educó y lo agradezco muchísimo, pero asimismo, estando educada por una universidad pública, obviamente fui testigo de muchísimas falencias que tiene el sistema, de muchísimas garantías que nos hacen falta a nosotros los colombianos para tener una vida medianamente vivible, medianamente digna. Hoy en día Colombia es el segundo país más desigual de Latinoamérica. Somos... estamos en el 43% de colombianos que viven por debajo de la línea de pobreza. Hoy los colombianos no se pueden alimentar tres veces al día, algunos solamente dos o algunos solamente uno. Claro, pero las personas que, insisto, ven desde otro punto de vista de comodidad esto, pues digamos que no lo comprenden, ¿no? No comprenden esta lucha. Y como vuelvo y repito, acá mi posición es simplemente contarles y mostrarles lo que está sucediendo a nivel interno, pero jamás promover la violencia. No, 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 nunca. Siempre la paz, el amor, el diálogo y la comunicación, porque para eso somos seres humanos, que nos comunicamos, que hablamos, que tenemos la capacidad de decir algo no está funcionando, pero vemos que no tenemos el apoyo de nadie, ni siquiera los medios de comunicación tradicionales en Colombia, porque es la realidad. Obviamente todos sabemos que están dentro de un mismo círculo de personas que tienen ciertos intereses, y eso no va a cambiar. Y cuando intentamos utilizar medios alternativos como las redes sociales, pues nos censuran también. Pero lastimosamente es una realidad que tenemos que mostrar, porque es algo que está sucediendo. Y también son las vidas de las personas que salieron común y corriente a hacer una protesta a personas de bien, que resultaron sin vida, afectados, desaparecidos, con muchas otras circunstancias. Y son seres humanos, seres humanos. O sea, ¿cuánto más necesitamos nosotros tener que vivir este tipo de circunstancias para que podamos tener una palabra de expresión, ¿me entienden?, al punto al que yo voy. Entonces, yo realmente espero que las organizaciones internacionales nos ayuden y hagan algo realmente significativo. Porque inclusive la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, hicieron un informe de cómo ellos también fueron, digamos, atropellados, por así decirlo, por esta fuerza pública que se está excediendo, ¿no? Entonces ahí estamos en una línea delgada entre irnos a un extremo o irnos al otro. Entonces, con todo esto, yo simplemente quisiera hacer un llamado a que la gente se entere de la situación, de que es la realidad y no podemos cambiarla. El simplemente hecho de que no la querramos mostrar, no quiere decir que entonces va a cambiar de aquí a mañana. No. Todos seguimos en un pueblo de lucha. Y hemos tenido que luchar mucho para tener lo básico. Lo básico. Y la historia no lo ha demostrado. ¿Y de qué nos sirvió toda esa guerra que se vivió si ahorita estamos como estamos? En las mismas circunstancias prácticamente, ¿no? Pero, pues, yo espero que de verdad las entidades que necesitan prestarle atención a la comunicación internacional y a que nos permitan mostrar lo que realmente está sucediendo, pues que lo permitan, que nos ayuden. Que nos ayuden a difundir, que nos ayuden a mostrar, porque yo creo que estas entidades piensan que estamos todavía viviendo como vivíamos hace 200 años, en los que la gente no tenía otro acceso a la comunicación alterna, ¿no? o alternativo. Hoy en día cualquier persona tiene un teléfono y puede reportar y grabar lo que está sucediendo, y así yo lo he visto y me duele mi país. Ustedes no me lo preguntan, pero esto literalmente, pues, me afecta emocional, y a cualquier colombiano que vea su país en esas circunstancias le va a pasar de la misma manera. Pero eso es empatía. No porque yo estoy un poquito mejor que el otro, porque igual la lucha ha sido, pero ahorita, digamos, poder decir, oh, bueno, estoy un poquito mejor. No. No, porque yo estuve ahí. Yo sé qué es lo que significa venir de abajo. Yo sé lo que es tener las moneditas en la mano y contar si las uso para comprar el desayuno o para coger el bus al día siguiente para ir a educarse o para ir a trabajar. Entonces, amigos, de verdad, esto es un llamado a la empatía, a ponerse en la posición del que está al lado, viviendo una circunstancia diferente, y esto me refiero en Colombia, ¿sí? Porque es que esta gente que está arriba, que ya están posicionados arriba, ellos viven en una burbuja. Es una burbuja en la cual jamás ni por su cabeza entenderían lo que es vivir bajo esas circunstancias. Y lo podemos ver, lo podemos ver, porque los que me siguen en Instagram han visto mis historias de lo que he estado publicando últimamente y digo, esto es un circo, esto es un chiste. Tanto es el chiste mal contado que en Colombia todavía se tiene que seguir hablando de un expresidente. O sea, ya él ni siquiera está gobernando, pero todavía seguimos en la retajila de lo mismo, ¿no? En fin, amigos, esto realmente mueve mis vibras y yo siento una responsabilidad social como colombiana y, sobre todo, como ser humano. Porque aquí estamos hablando de que no hay garantías ni siquiera para la vida. Y ahí estamos diciendo, bueno, ya, no más. Necesitamos de verdad hacer un llamado al diálogo entre el gobierno colombiano y lo que su gente necesita, un diálogo, donde nos permitan expresar nuestras necesidades, donde no nos opriman con la fuerza pública, pero sobre todo hacer un llamado a la paz. Porque la guerra no afecta a nadie más, sino al pueblo, a nadie más. Entonces, amigos, no quiero que se vayan a confundir con mi mensaje. Todo lo contrario, siempre seré una promotora del amor, de la paz, de la humanidad. Pero también tengo que ser consciente de que eso solamente se logra cuando hay igualdad de condiciones. Porque es que es muy difícil, muy muy difícil, uno ponerse a competir a nivel laboral y a nivel de muchas cosas, cuando tus condiciones fueron completamente distintas a las que la persona que está al lado tuyo. Todos tenemos una vida dura, la vida no es fácil para nadie, pero indiscutiblemente en esta ocasión tengo que hacer el llamado a mi voz como humano, como ser humano. No como youtuber, no como profesional, no. Como un ser humano, como una colombiana que siento que tengo una responsabilidad, repito. Por eso es que nosotros, los colombianos, y esto es un jalón de orejas para nosotros mismos los colombianos, necesitamos empezar a salir a votar críticamente. Necesitamos empezar a enterarnos de lo que está sucediendo allá arriba. Porque el día de que hay que salir a votar, ahí sí, ¡ay no, qué pereza! ¡Ay, para qué si siempre quedan los mismos! En fin, ¡no! Es desde informarse lo que está sucediendo, es de salir a hacer un cambio. Pero ¿quiénes todos? Nosotros. Los que ya estamos empezando a despertar y nos empezamos a decir, no, no, pero esperen, porque es que ya en serio que sí nos tienen pero mal, ¿no? Entonces, bueno amigos, de verdad, espero que hayan podido responder, o más bien ver un poquito desde el punto de vista de esta humilde colombiana. Me gustaría muchísimo que puedan ver unos videos que voy a dejar en la descripción. Son videos que les van a permitir entender la situación a fondo para las personas que quieran, digamos, obtener más información y que estén datos reales de la situación que está sucediendo en estos momentos y de todo lo que está pasando. Desde la distancia, mi mayor apoyo a Colombia, a mi gente, a mi sangre, a mi patria que tanto me duele. Y desde lo poquito que yo puedo hacer acá, que es tener una vocecita, pues les dejo todo mi apoyo y como siempre una vez más, un llamado a la paz y a que nos escuchen para mejorar las garantías de todos. Esto ha sido todo por esta oportunidad. Amigos, espero que no se hayan podido captar un poquito de esta situación y nos volveremos a ver en otra ocasión. Que tengan un buen día. Bye. La narrativa que intenta estigmatizar a las protestas sociales como si todas las protestas fueran violentas, como si hubiera una intención detrás del derrocamiento, una intención política para desestabilizar el gobierno. Es una narrativa que hemos venido escuchando en los últimos años. En el año 2019 veníamos registrando las violaciones cometidas por la policía y particularmente por este escuadrón antimotines, el ESMA, que ha causado ya lamentablemente la muerte de muchas personas en contexto de protestas, que también nosotros documentamos el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, precisamente con la excusa de que estaban implementando estas medidas de restricción. Así es que lamentablemente el presidente Iván Duque, que sigue también esta narrativa acusatoria, estigmatizante, de complot político en su contra, en realidad está negando el derecho de las víctimas y de todo el pueblo colombiano a los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación de los daños que han generado estas violaciones a los derechos humanos y sobre todo las garantías de no repetición a la sociedad colombiana. Registran más de 1.800 incidentes de violencia policial que incluye tortura, malos tratos, palizas colectivas, violencia sexual. Hay 11 casos ya denunciados de mujeres que refieren a violencia sexual por parte de las autoridades del orden de esta policía. Son muchas las personas que continúan desaparecidas, las cifras son distintas y diversas. La Defensoría del Pueblo habla ya de 89 personas que se mantienen en una situación de desconocimiento, de su ubicación. Se advierten que se trataría de una doctrina sin sustento académico ni filosófico alguno, que formaría parte del espectro de las teorías conspirativas y que su aplicación podría ser peligrosa para un país. Una teoría que algunas derechas latinoamericanas y movimientos reaccionarios usan para explicar el descontento popular en las calles, según el director en Derecho Richard Tamayonieto. Para estos expertos, la teoría deslegitimiza las manifestaciones populares en un país al argumentar que tienen como objetivo llevar al Estado a una guerra civil permanente. Para sus defensores, las manifestaciones no son espontáneas, sino planeadas. Comienzan en pequeños grupos o moléculas y luego, poco a poco, van creciendo y escalando, lo que pone en peligro el orden institucional y democrático del Estado. ¡Resistencia! 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 ¡Viva el palo nacional! ¡Viva el palo nacional! Hoy marcho por Colombia, marcho por mi país, porque no hay garantías de nada, nos roban, no hay respeto a la vida, no hay respeto a nuestros páramos y acá estamos todos unidos como colombianos, acá estamos en un canto por Colombia dándole voz a los que no tienen, entonces soy un colombiano más indignado de todo lo que está pasado y que nada, que exige los derechos básicos y sobre todo el derecho a la educación a todas estas personas que no han podido educar, nadie está pidiendo nada gratis. Gracias por ver el video